El alcalde del municipio mexicano de Ciudad Mier, Roberto González Hinojosa, reapareció en buenas condiciones tras ser secuestrado el jueves por un grupo armado, informaron hoy las autoridades del nororiental estado de Tamaulipas. El alcalde, fue localizado en un filtro de seguridad que instaló tanto Fuerza Civil como la Policía Estatal de Caminos de Nuevo León, detalló el vocero de seguridad de Tamaulipas, Luis Alberto Rodríguez, en declaraciones a Radiofórmula, lee más, exalcalde de México culpable por el asesinato de 10 jóvenes Rodríguez indicó que el propio alcalde de Ciudad Mier, localidad de Tamaulipas fronteriza con el estado de Nuevo León, llegó en su propio vehículo y se encuentra, en buenas condiciones, el portavoz de seguridad de este estado, uno de los más violentos del país, explicó que se desconocen los motivos del secuestro y en las próximas horas el alcalde dará declaración del suceso, los cinco secuestradores, quienes se trasladaban en dos vehículos e iban armados, interceptaron a González Hinojosa, del conservador partido Acción Nacional, PAN, cuando éste salía del Palacio Municipal este jueves en la tarde, lo subieron a un vehículo y se llevaron el coche del propio alcalde, Roberto González Hinojosa, alcalde electo de Ciudad Mier Foto, Facebook González representó al partido Acción Nacional, PAN, en los comicios del primero de julio y resultó reelegido en el cargo, por lo que pretendía festejar su triunfo la noche del jueves, Luego de su desaparición, agentes de la Policía Estatal, del Ejército Mexicano, de la Marina y de la Procuraduría de Justicia Estatal iniciaron un operativo por tierra y aire, leer más, asesinaron a diez hombres en Guerrero Los cuerpos de seguridad colocaron retenes en las salidas hacia las ciudades de Nuevo Laredo, Reynosa, Ciudad Guerrero y Camargo con el objetivo de ubicar a los delincuentes, el municipio es una plaza que desde hace varios años de disputa en grupos del crimen organizado F. En esta nota, inseguridad Roberto, Betito, González secuestro Tamaulipas